¡Mua! ¡Hola! Bienvenidos a este vídeo o bienvenidos al canal si eres nuevo. Hoy vamos a estar dando un pasadito por Cambridge con mi hermana y su familia. Y nos vamos a montar en una de estas bateas por el río Cam. No he grabado mucho esta semana, pero bueno, la verdad es que he estado disfrutando de la familia. Y yo quiero que te dejes ir. ¡Buenos días! Hoy estamos en una granja. Bueno, es que como ha venido toda la familia, con niños y todo, pues esta semana queremos ir también a sitios en los que los niños puedan entretenerse. Así que hoy pues nos hemos plantado aquí en esta granja parquezo en la que se puede interactuar con los animales y a los peques pues que les va a encantar. Y bueno, siendo sinceros, a mí también sé que me va a encantar, ¿eh? Esto es la entrada y bueno, esto es como un invernadero literalmente, pero en esta zona pues hay melenderos y tal. Y está enero para que los niños jueguen y está genial. Esta granja está en Ili, es un pueblo muy cerquita de Cambridge y la verdad es que es como un zoo interactivo con animales de granja. Donde también se puede tocar a los animales, darles de comer y bueno, pues cosas típicas de una granja. ¡Hola cerditos! ¡Hola! ¡Mmm! Oléis como cerditos. ¡Hola! ¡No quiero decir lo que te gusta! Para enseñarle a los niños para hacer... A enseñar la vaca. ¡Oh, qué gracioso! Y ahora te voy a hacer una jota aquí luego. ¡Sí, claro! Comenzar una nueva vida viene lleno de nuevas experiencias, expectativas y bueno, pues también nuevas dificultades que tenemos que superar. Pero que también nos hace superar nuestros propios límites y nos muestra lo fuerte que somos realmente. ¿Tienes un programa de actividades? ¿Tienes un programa de actividades en el que sacan a los animales a determinadas horas para que los niños, y no tan niños, puedan estar más cerca de los animales, tocarlos, cogerlos, quizás también. El que se atreva, claro. ¿No? ¿No? ¡No! 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 Al mudarme de Tokio a Cambridge, una de las cosas que me preocupaba, y aunque parezca muy tonta, era el clima Porque, bueno, ya sabéis que aquí en el Reino Unido, pues llueve bastante, bueno, es famoso por eso, ¿no? Y bueno, es que a mí el sol me da energía, me pone contenta, me dan ganas de salir, de hacer cosas nuevas Y la verdad, me preocupaba bastante, pues no poder disfrutar del calorcito del verano Las playas, las barbacoas, y las cosas típicas del verano que me encantan Aunque la verdad es que en Tokio, pues tampoco es que pudiera disfrutar mucho de otras cosas Pero siempre tenía a mano una escapada a Okinawa, que, verás, es una escapada al paraíso, realmente, una isla paradisíaca Que claro, que sí, España, ahora lo tengo muy cerquita, y es el paraíso de las amistades, de la comida, de muchísimas cosas Pero no es una isla paradisíaca Además, este verano, pues no íbamos a irnos de viaje a ningún sitio Porque tenemos planes de viajes grandes en diciembre, que ya os iré contando más Y bueno, pues mi hermana también venía a visitarme con toda su familia Y bueno, pues que también tenía muchos planes de cosas que hacer por aquí En casa, por el Reino Unido, y así que este verano ha tocado estar más cerquita Pero muy, muy bien, la verdad No lo he grabado cocinado en todo el verano Pero bueno, he hecho bastantes cosas, pero lo de hoy, mira ¿Puedo ponerlo aquí? This is pork ribs With a special set of seasoning And drink in mango And apple dinner Nice Tengo que decir que tiene súper buena pinta Bueno, ya me he cambiado Me he puesto algo más fresquito Mientras que John hace las costillas Que por lo visto van a tardar una hora en cocinarse Y ya es además súper tarde Son las 4 de la tarde Y bueno, aquí en el Reino Unido normalmente se almuerza como entre las 11 y la 1 Esto es prácticamente cena ya Pero bueno, es domingo, es fin de semana Y bueno, pues lo hemos aprovechado así La verdad que esta mañana hemos ido a ver unas cuantas tiendas Para hacer, pues no sé, bueno, mejoras en casa y tal Cosas que queríamos Y bueno, bicheando también cosas que nos interesan Y bueno, es que este verano la verdad que estoy haciendo muchas cosas Para mejorar la calidad de vida en nuestra casa Porque bueno, llevamos ya aquí unos cuantos meses Y sí, claro, tenemos nuestras cosas Ya estamos cómodos, ya estamos en nuestro hogar Pero en realidad es como que nos faltan algunos detalles Que pues te hacen la vida más fácil O bueno, cosas que quieres mejorar Cosas que te gustaría tener algo pues más bonito Así que he estado trabajando bastante en lo que es mejorar nuestra calidad de vida Mejorar nuestra casa y crear un nuevo hogar Así que bueno, una de las cositas que hemos visto esta mañana Que yo ya venía con esto en mente desde hace bastante tiempo Es una luz para aquí, para esta encimera Donde yo cocino todo el tiempo Pero que estas luces que tenemos en la cocina pues no son suficientes Son amarillentas y bueno, son muy cálidas, muy románticas y tal Pero aquí en la cocina como que no me dejan controlar bien Me gusta a mí ver claramente que es lo que tengo Así que he comprado esta luz Que simplemente paso la mano y se enciende Y se apaga Bueno, que estoy encantada Y ya hemos llegado y me la he colocado aquí Mientras que yo preparaba las costillitas Y bueno, pues nada Ahora que ya la tengo Y que John está allí cocinando Pues mientras tanto voy a aprovechar Voy a hacer una ensalada con mi luz nueva Y ahora se ve mucho mejor ¡Sí! Excel on the track FICPro Fíjate Bien ... ... Cepillado Oye que bien huele Bueno también he preparado unas aceitunitas y unos peperillos Bueno en las últimas semanas además hemos mejorado bastante este jardincito Porque bueno aparte de todas mis flores Porque bueno ahora en verano contra este calor Porque aunque estemos en Cambridge aquí también hace calor Sí el otro día llegamos a 37, 38 grados 39 incluso creo Y sí rompimos récords en la historia del Reino Unido Así que había mucho mucho calor Y justo antes de este día un par de días antes Nos compramos esta magnífica sombrilla Para nuestra mesa Mesa que estoy arreglando yo misma Y bueno pues también nos hemos hecho con esta piscinita Oye está súper bien Es como una piscina para niños pero en realidad para adultos Porque bueno es bastante grande Cabemos los dos Bueno creo que caben como cuatro personas adultas así Sentadas con las piernas estiradas Y bueno el otro día nos lo pasamos súper bien Ahí jugando a las Tennis playas Dentro de la piscina We had a good time From what I remember Like Bonnie and Clyde When we are together But we were at your best friend's backyard party When your phone fell in the pool Had a couple missed calls from your crazy ex Y bueno mira que bien ha quedado la ensalada al final Bueno los huevos tienen esta pinta porque Como estaban un poco rotos Pues se ha filtrado huevo fuera Y bueno no ha quedado muy bonito por fuera Pero buena buena pinta Y aquí están las súper costillas que ha hecho Sean Y para beber tinto de verano Que rico A ver Sophie déjame sentarme más cerca de la mesa Esta pie está aquí abajo Oh my god Y mira Sophie Oh my god Oh my god Oh my god, esto es súper grande, se sale del plato Tiene muy buena pinta A ver, a ver, el veredicto final A ver, ok, it's good, it's very good I think these are my best ribs yet Además es que sabe a honey, a miel, sabe a mango, sabe a barbacoa Pero no mucho, además bien, porque a mí no me gusta mucho la salsa barbacoa Tan dulcecitas, pero con sus especias Sean va a seguir cocinando todo el verano Hasta, no sé, octubre, que es que ya no se puede echar de aquí del frío Antes de octubre Buenas Bueno, hoy nos hemos venido a este río que hay aquí Es como una zona de picnic, pero en realidad no hay mucho picnic Simplemente es un río Se llama el picnic de Santa Elena Yo creo que es que la iglesia que hay aquí al lado se llama Santa Elena Y es una zona de río en la que la gente viene aquí a bañarse Están aquí sus piraguas, sus paddleboards y tal Y bueno, y se echa aquí un tiempo súper, súper guay De hecho, mira Ahí están ya Esta gente como secando su barquita Y bueno, la verdad que es que es bastante tarde Pero que hoy ha hecho un calor increíble Hoy es uno de estos días de súper calor aquí en el Reino Unido De hecho, en esta zona han hecho como 32 grados Que bueno, para mí, pues viniendo de Sevilla Y viniendo también de Tokio Que es súper húmedo también en verano No se nota tan intenso Pero la gente aquí no está acostumbrada De hecho, en mi casa ni siquiera hay área posicionada Así que, pues bueno Nos hemos venido aquí al final del día A, bueno A refrescarnos un poquito A dar un paseíto A atacar a la nena Y a grabarnos un poquito Porque esta es una de las cosas que hace la gente Muchísimo aquí en el Reino Unido Se van a los ríos Y hacen lo que se llama el wild swimming Que es, pues simplemente Irse a un río Que no está, pues nada Preparado para picnic Ni para el nado ni nada Pero bueno, pues tiene zonas que son más somedas Que son menos profundas Y bueno, pues se pueden venir aquí con niños Niños pequeños, muy mayores Y está súper chula Bueno, no es la primera vez que venimos aquí Ya hemos venido como tres o cuatro veces Desde que lo descubrí Y fue como ¡Guau! ¡Qué guau! ¡Qué chulo! Así que la verdad es que no salimos de Barbacoa en casa Picnica en el río Día en la playa Así hemos pasado todo el veranito ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estabamos viendo los cisnes y de repente se nos acerca por detrás un perro, pero súper en silencio, ¿vale? Estaba todo en silencio. Iba con su dueña, pero la dueña se ha quedado ahí arriba, porque esta Linda del Río, en realidad tiene solamente algunas aperturas ahí que abren a lo mejor un poco como la playita, ¿no? Y… pero nada, que son a lo mejor un metro, dos metros. Entonces esta mujer estaba como arriba del río... Y bueno, pues estábamos ahí parados y de repente se nos acerca este perro y claro, Safi, Safi es súper asustadiza, le tiene miedo a todo y nada, de repente John se da la vuelta, se da la vuelta a ella como sintiendo algo y yo también. Y claro, Safi ha hecho eso y se ha dado la vuelta y se ha visto con el perro aquí en la cara y de repente salta la mujer, tu perro ha atacado a mi perro. Y es como, ¿perdón? Y dice, no deberías de llevar un perro con una correa extensible si tu perro es agresivo. Y nos hemos quedado así, es como, ¿perdona? ¿Dónde está la correa de tu perro? O sea, ¿perdona? Bueno, eso se lo he dicho yo y en el momento en el que le he dicho eso, ha hecho así, ¡pum! Deja de mirar completamente y se va para John a hablarle a él en plan... Porque claro, quien busca pelea, se pelea, ¿sabes? Y es como, ah, esta persona me ha dicho algo que realmente tiene un poco de sentido, voy a hablar con la otra persona o voy a gritar a la otra persona a ver si así puedo tener una pelea o algo. Mira, es que de verdad, menuda mujer, o sea, en plan, ¿en serio? Nos ha dicho, vuestro perro tiene este comportamiento agresivo por vosotros. Yo solía cuidar perros, o sea, cuidarlos como, ¿qué ha dicho? Entrenar perros, ¿no? Y es como, perdona si es que la acabamos de rescatar, ¿qué nos estás contando? Mira, 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 ha sido, mira, John, vámonos. Hay gente que realmente no le rige bien tener la cabeza y quien se quiere pelear, se pelea, eso está claro. Si uno no quiere, dos no se pelean. Así que hemos cogido y le hemos dicho, mira, señora, vuélvase al agujero del que ha salido. Y nos hemos ido, en plan, hay gente que de verdad que no tiene el entendimiento, o sea, si es alguien que realmente ha cuidado, han entrenado perros con problemas, como ella decía, bueno, pues tú sabes que no te puedes acercar a otros perros, a otras personas con tu perro sin necesidad o incluso si pasa algo porque no ha pasado absolutamente nada, simplemente nos hemos sorprendido. ¡Ay, mi amor! ¡Mírala! ¡Qué contentita! ¡Ay! ¿Vamos? Bueno, pues, eh... Eso. Realmente, lo que decía, que si quieren... Si quieren, uno se pelea. Si uno no quiere, dos no se pelean. O sea, y realmente, a lo que decía, que si tanto que ella ha cuidado y ha no cuidado, entrenado perros y tal, con problemas, debería ser bastante más comprensiva de lo que realmente era. Además, digo, esa mujer estaba buscando el momento de la semana porque su vida era aburrida o algo, porque es que esto de verdad que no era normal, no ha sido normal. No. Bueno, temblando estoy. Ya me estoy relajando, pero bueno... ¡Uf! ¡Qué momento, eh! De verdad. Bueno, yo de verdad, que es que en una pelea o cualquier cosa así, me pongo súper nerviosa. Yo es que no estoy hecha para esa cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!